Juntar cada pieza y descubrir lugares turísticos y cuadros representativos de los más grandes artistas ecuatorianos se logran a través de 204 piezas que forman los rompecabezas del artista Humberto Andrade que estarán a disposición de todo el público a través de la muestra Obras de Arte de Quito y Ecuador. Está incorporado en mi obra una reseña histórica sobre el monumento, sobre la figura o sobre la obra de arte. ¿Para qué? Para que la gente conozca, sepa y aprenda un poquito de qué es el monumento, cómo fue construido, de cuántas piezas son, qué artistas lo hicieron, si lo hicieron a nivel del país o fuera de él, como en el caso de la Virgen del Pancino. Este domingo 3 de diciembre, el artista plantea el reto de armar un rompecabezas en el menor tiempo posible. El ganador se llevará un tomo de libros donados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y un ejemplar del artista. En consecuencia, les invito a todas las personas que les guste armar el puzzle, que les guste armar los rompecabezas, que vengan y participen. Tienen 20 días para que realmente, y en forma cultural y educativa, celebremos todos aquí. La muestra estará abierta del 1 al 20 de diciembre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.